Hola, bienvenidos. Hoy vamos a empezar haciendo esta receta con una de mis carnes preferidas y es el lomo de cerdo. Vamos a hacerlo más o menos a la cubana, ¿verdad? Como ven ya está limpiecito. Yo le quité todos los pellejitos que tenía. La sal es al gusto, pero bueno, sí necesita que tenga sal suficiente. Todo esto se lo vamos a poner por los dos lados, ¿ok? Esto es un tilín de orégano en polvo. Puede ser como media cucharadita en general, por los dos lados. Comino en polvo, vamos a decir que media cucharadita o un poquito menos. Hay quien no le gusta mucho el comino, a mí me encanta. Pimienta negra molida, también es al gusto. Vamos a usar una o dos cucharaditas de ajo. Está triturado ya, lo vamos a dejar caer ahí y después le vamos a dar un masajito. Ahora le hacemos lo mismo por el otro lado. Sal, pimienta, orégano en polvo y comino. Y le dejamos caer otro poquito de ajo. Ahora yo les aconsejo que si lo quieren hacer bien a los cubanos, le pongan un poquito de naranja agria también. Pero yo no tengo naranja agria, así lo que voy a hacer es ponerle unas goticas nada más de limón. Si no tienen naranja agria y tienen del limón amarillo, ese amarillo es más suave que el limón verde. No tengo ahora ni naranja agria ni el limón amarillo, pero le voy a dejar caer unas goticas de este limón verde. Unas goticas nada más. Y no lo voy a adobar por mucho tiempo, nada más va a ser como unos 10 o 15 minutos que va a estar adobado. Ok, ya es suficiente. Nada más para que le dé ese saborcito sabroso que a nosotros nos gusta. Por supuesto, esta superficie estaba súper limpia, por eso la estoy usando. Y bueno, el masajito es muy importante para que la carne absorba el sabor. Esta carnita no necesita mucho, la verdad, esta carne con sal y pimienta la pueden hacer muy bien también. Ya después que le hayamos dado un masajito, lo vamos a poner en un recipiente. Lo ponemos ahí, lo tapamos y esperamos unos 10 o 15 minutos y después lo podemos cocinar. Bueno, aquí tengo como 5 cucharadas de aceite de oliva y una cucharada de mantequilla. La mantequilla ayuda mucho la carne para que quede más suavecita, no la reseca tanto como el aceite. Ok, ya una vez que esté caliente, pero no súper caliente, vamos a poner el lomo de fuego. El fuego va a estar mediano y lo vamos a cocinar alrededor de unos 10 minutos por cada lado, pero el fuego no está muy alto. Ok, sin taparla porque si lo tapa, entonces se acumula el líquido que suelta, el agüita que suelta la carne, se acumula. Entonces tenemos que darle más tiempo y eso no es lo que queremos. Ya pasaron los 10 minutos, vamos a voltear la carne. Ok, ahora 10 minutos más. A nosotros nos gusta bien cocida. Si a ustedes les gusta que les quede el término medio, pueden dejarla unos 7 minutos por cada lado. Ok, ya pasaron otros 10 minutos y ya la podemos ir apagando. Si quieren dorarla por algún lugarcito que no estaba doradito, nada más le suben el fuego y lo doran por esa partecita. Y entonces ya le apagan el fuego, lo sacan a un plato y es todo. Y lo sacamos a un plato inmediatamente para que no se siga cocinando. Y vamos a esperar unos 15 minutos antes de cortarla para que no se reseque. Y ahora para acompañar la carne vamos a hacer unos camarones al mojo de ajo. Aquí tengo como 4 o 5 dientes de ajo, una cucharada de mantequilla y como 4 cucharadas de aceite. Vamos a sofreírlo un poquito. Bueno, bien rápido le voy a poner los camarones. Y los vamos a ir revolviendo para que se cocinen lo más pareja posible. Ponemos un poquito de sal. Esto es muy rápido. Yo no lo voy a hacer ahora, pero si usted quiere le puede poner un poquito de pimienta blanca molida. Le viene bien. Le puede poner negra también, pero la blanca como que le queda más bonito al camarón. Bueno, ya pasaron los 5 minutos más o menos. Lo apagué y vamos a servir. Y ahora que la carne ha descansado un poquito vamos a cortarla. Un plato no es el mejor lugar para cortarla, nada más que se me hace más fácil a mí ahora. Miren, que es suavecita y no está seca para nada. Un plato no es el mejor lugar. Y entonces el camarón se lo ponemos en estos laditos aquí. Le dejamos caer esa grasita que es de mantequilla y con sabor a ajo. Un poquito de perejil por encima, sobre todo a la carne. Y bueno, un adornito. No le viene mal. Y ahí tienen el lomo de cerdo al estilo cubano. Muy jugoso, muy sabroso, con camarones a mojo de ajo. Espero que les haya gustado esta bandejita para compartir con la familia o con amistades. Si así fue, regálenme un like, compártanlo por favor y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien y les mando un abrazo. Hasta luego.